Aquí estamos sacando el arroz del sancocho ya. Aquí estamos en el proceso sacando el arroz. Calientito, calientito. Calientito desde el fogón. Aja, encha que le encontran la ruta. ¿Usted cree que se chimbada para esta gente? Claro, claro. Hicieron sancocho y arroz para 50 gente. O para 59, creo yo. ¿Y para qué es eso, Tony? Una prueba, porque en el sol abre. A ver si es caliente. Mira, ponla ahí a ver el ritmo ahí.